En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro les respondió. Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Entonces, palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta Jesús la hace a sus discípulos, pero también la pregunta es para nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús para nosotros? De ahí depende nuestra respuesta, de ahí depende nuestra vida. Porque dependiendo de lo que nosotros creamos, que es Jesús para nosotros, es como vamos a vivir. En ese sentido, cada uno de nosotros, con la idea que tenemos de Jesús, es lo que vamos a poder vivir con las demás personas en nuestra vida ordinaria. Hemos tenido nosotros en la vida ideas de lo que es Jesús, lo que nos ha dicho la catequista, lo que nos ha dicho algún libro de teología, lo que nos puede compartir alguna otra persona cercana a la iglesia. Pero nosotros, ¿realmente hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo? Porque de ahí depende lo que nosotros digamos de que es Jesús para nosotros. Si nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, no vamos a poder decir quién es Él para nosotros. O quizá solamente tengamos esa idea lejana, fría, y que se encierra y se limita. Por eso, la invitación en este día es que nosotros nos acerquemos a Él, a Jesús, para conocerlo. De esta manera, sepamos quién es Él para nosotros. Y de acuerdo a esta respuesta, nosotros podamos vivir lo que creemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias!